La hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente, más frecuente en España, con un 20% casi de afectación de la población, con la peculiaridad de que es una enfermedad silenciosa, que no da síntomas habitualmente y que en la mitad de los pacientes que la sufren no es conocida. Y de aquellos que la conocen, la mitad no está bien controlada. Por eso nos hemos sumado a una iniciativa mundial que está patrocinada por la Sociedad Internacional de Hipertensión para detectar la hipertensión en pacientes que no la conocían. Es una campaña preventiva que tiene como objetivo alertar sobre las consecuencias de esta enfermedad y diagnosticarla a tiempo. Los voluntarios nos hemos situado en diferentes puntos de la Universidad de Moncada de Sagunte de Castellón para formar parte de ese estudio epidemiológico y tomar la atención a cuanta más gente mejor. Para los estudiantes de Medicina, Enfermería y Farmacia esta es una gran oportunidad de participar en un proyecto de salud pública internacional para concienciar así también a la población sobre la importancia de detectar esta enfermedad crónica a tiempo. Gracias por ver el video.